Vegeta, el príncipe Saiyajin, un increíble personaje que comenzó su carrera como villano y, tras su etapa de antihéroe y después como rival de Goku, se convertiría en uno de los personajes más queridos de toda la franquicia de Dragon Ball Z, y cómo no admirarlo si este singular peleador ha protagonizado varios de los mejores momentos en esta increíble historia. El Saiyajin orgulloso siempre se ha caracterizado por su estilo agresivo y las innumerables palizas a las que ha sometido a sus desafortunados adversarios. Sin lugar a dudas, este personaje es un digno protagonista de un top. Y sin más por el momento, esto es, los 7 momentos más épicos de Vegeta. ¡Suscríbete al canal! Como todos recordarán, Freezer en su forma Golden había alcanzado un poder inconmensurable, logrando superar por un breve tiempo a Goku en la transformación de Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, llevando a cabo una de las batallas más increíbles y épicas de todos los tiempos. En los momentos en que Goku se había confiado y bajó su guardia, éste había sido derrotado por una técnica de traición y Vegeta había tomado el relevo en la batalla. Es entonces que Freezer subestimaría el poder del príncipe de los Saiyajin, sin imaginarse que éste también podía transformarse en aquella legendaria base divina, en lo que sería uno de los momentos más épicos y, posteriormente, le daría una paliza al tirano que no olvidaría jamás. Número 7 Número 6 Soy Super Vegeta Como los segundos mejores de sus respectivos universos, Toppo y Vegeta habían llevado a cabo una gran batalla en el torneo de supervivencia universal. Sería entonces que Toppo activaría su modo Hakai Shin, devastando todo a su paso, demostrando ser un enemigo al nivel de los dioses de la destrucción. Sería un enorme y gigantesco muro a sobrepasar. Sin embargo, Vegeta, en su fase de Super Saiyajin Blue Evolution, llevaría a cabo su más increíble duelo hasta ahora, logrando sobrepasar todos los límites establecidos e igualando al increíble Toppo. Toda la batalla sería un digno puesto por sí solo, pero todo culminaría en el momento más impresionante de todos, puesto que Vegeta lograría acumular todo su enorme poder, utilizando la misma técnica con la que se sacrificó en la batalla contra Majin Buu, la super explosión final, logrando derrotar al aspirante a Hakai Shin y, de paso, sobreviviendo a su propia técnica mortal. Contestaré. Número 5. Soy Super Vegeta. Previo a estos momentos, pudimos ver las increíbles habilidades de este androide, el cual había conseguido derrotar a Goku. Vegeta, recién transformado, le daría una increíble y descomunal paliza a este androide, dejando a todos los presentes estupefactos. Luego de arrojarlo contra el piso y formar un gigantesco cráter, el androide intentaría tomar por sorpresa a Vegeta para drenarle su energía, a lo que éste, hábil y cruelmente, conseguiría arrancarle ambas manos y, aprovechando que éste ya no podía absorberle su energía, comenzaría a preparar su técnica, el poderoso ataque Big Bang, y se lo lanzaría al mecánico enemigo que huía despavorido para salvar su existencia, sin éxito alguno. Sin duda, Vegeta se ilusiona esta batalla. Contestaré. Número 4. Soy Super Vegeta. En este puesto, tenemos un conjunto de momentos que, según el punto de vista de los mejores fanáticos del Príncipe Saiyajin y de los más expertos, todas tienen un valor similar, y es que los kills que se apuntaría Vegeta a su lista en esta saga serían bastantes, y muy buenos todos. Tenemos su primer enfrentamiento con Qui, al cual aniquilaría sin mucho esfuerzo. La muerte de Dodoria, igualmente buena y satisfactoria. El épico asesinato de Sarbon, el cual tiene una de las mejores coreografías y secuencias en mi punto de vista. La decapitación del molesto y debilucho gordo, el cual es sádico y gore hasta cierto punto. La rápida, pero no por ello menos impactante y decisiva, muerte de Botter, junto con el deceso de Rikun. Culminando con la increíble y abrumadora erradicación del papanatas y cobarde de Giz. ¡Uff! Un montón de muertes y menciones violentas. Espero que no me desmoneticen. Número 3 Soy Super Vegeta Tras alcanzar su estado de Daini Dankai y dejar a Cell perfeccionarse, Super Vegeta la pasaría realmente negras ante el nuevo y inevitable poder del Cell perfecto. Ahora, el Príncipe estaba contra las cuerdas y él lo sabía. Sin embargo, sin pensar jamás en rendirse, el orgulloso Super Saiyajin utilizaría su última basa y reuniría a su Kia al máximo, utilizando, como no, su nueva ultra super técnica especial, el Resplandor Final. El cual era tan poderoso y descomunal que incluso Cell sintió miedo en unos instantes. Lamentablemente, para él tuvo que sufrir la técnica recibiéndola de lleno y la Tierra se salvaría a duras penas de ser destruida gracias al cálculo de Vegeta. Y si bien vemos la animación, la técnica era exagerada en tamaño y poder. Un momento, sin lugar a dudas, épico, que nos demuestra que con el Príncipe Saiyajin, no se juega. Tercer Puesto Número 2 Soy Super Vegeta Pongámonos en situación. Este temible androide había demostrado su increíble resistencia y habilidad ante Goku, al cual pudo derrotar. Claro, este estaba sufriendo de su enfermedad del corazón. Sin embargo, el impacto de ver a nuestro protagonista convertido en Super Saiyajin, ser derrotado y torturado por este temible enemigo no tendría comparación. Y todo esto, obviamente, no era más que una preparación para lo que se venía. Puesto que, el androide comenzaría a absorber sus energías casi hasta matarlo, cuando de pronto, Vegeta llegaría para salvarle, argumentando como siempre que lo hacía únicamente porque él se encargaría de asesinarlo y nadie más. Justo en esos momentos, Vegeta se luciría completamente y demostraría por primera vez su recién adquirida transformación en Super Saiyajin, dejándonos a todos con la boca abierta, demostrándonos nuevamente que los días de gloria de este príncipe Saiyajin estaban lejos de quedar en el olvido. Contestaré. Número 1. Soy Super Vegeta. A causa de su egoísmo, Vegeta había sido controlado a voluntad por Babidi y había llevado a cabo un combate contra Goku, ayudando y siendo principal responsable de la liberación del monstruo Majin Buu. Como resultado, la Tierra ahora corría un grave peligro sin precedentes. Vegeta había tenido que tomar la responsabilidad de todo aquello y había enfrentado con valentía al monstruo Buu en una batalla tan épica que podría incluso haber entrado a este top por sí sola. Sin embargo, ni siquiera el poderoso Majin Vegeta en fase de Super Saiyajin 2 había conseguido derrotarle. Incluso, este había estado a punto de ser asesinado de no haber sido salvado por su hijo, Igote. Es entonces que Vegeta decide tomar una última decisión, poniendo todo el peso de lo que había pasado en sus hombros, así como la oportunidad de salvar la Tierra, al menos en esta ocasión. Es entonces que, tras despedirse con un abrazo de su hijo Trunks, Vegeta le pregunta a Picoro cuál sería su destino después de morir y si podría ver a Kakaroto en el otro mundo. A lo que Picoro le responde con una negativa. Le diría que eso no podría ser así, puesto que él había sido un ser malvado durante toda su vida y había asesinado muchísimos inocentes. Como resultado, él perdería su cuerpo y sus recuerdos y su alma sería utilizada para reencarnar en otro ser. Con tan temible destino frente a guardándole, Vegeta no se doblegaría, le sonreiría la muerte y en el último momento se despediría de su amada Bulma, de su hijo Trunks y de su rival Kakaroto. Y reiniría su máximo poder en la que sería su técnica más poderosa y el mejor momento de todos en la serie de este grandioso personaje. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!